Hola amigos, si a ustedes les gusta 7-Up 7-Arriba, les van a encantar esta versión avanzada. Están jugando por una suma de 13 en vez de 10 y les voy a mostrar qué pasa cuando tienen 7 cartas arriba pero no pueden hacer una combinación. Disfrútense. ¡Gracias! 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 Espero que te gustó la versión avanzada. ¡Hasta luego!